Y además porque siguen apareciendo protagonistas de esta historia o personajes en esta historia que se suman y comentan. La última que comentó fue Paloma Ford. No sé si se acuerdan de la hija de Achira. ¿De Achira? ¿Cuántos problemas tuvo para que la reconozcan? Y ella además sostiene que no es hija del abuelo de Ricardo, sino que es hermana de Ricardo. Ella está justamente en una batalla legal con respecto a eso. No sé si se acuerdan de ese tema. Claro. Dicen que, según ella, dice que es la hija del papá. Del papá de Ricardo y de Eduardo. Eso es lo que dice ella. Pero no lo pudo probar todavía. No. A ella la reconoció el abuelo de Ricardo. ¿Pero le hicieron ADN? Sí, pero supongo que... No soy experto en ADN, pero supongo que debe ser muy similar el ADN entre un padre y un hijo. Capaz que sí. Mirá vos. ¿Y cómo te sacás la duda? ¿Y cómo decís el mundo? Bueno, ahí está. Bueno, ese es otro tema que tocaron. Vamos al tema de hoy. Ella comentó, siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad. Atención con esto. Ella ve que el comportamiento que tuvieron los chicos y Eduardo y toda la familia Ford con la muerte de Gustavo es fría. Irrespetuosos y desagradecidos. Es lo mismo que me ocurrió. Ay, Dios mío. Pone ella. Por Gustavo, respeto. Pone el hashtag. Por Gustavo, respeto. Pone Paloma desde España que se suma a esto. Ah, está. Ella está viviendo en España. Ella está viviendo en España. Lo vivía la madre, ¿no? Impresionada de no creer. Siempre sale algo más en mi familia. Tantas tragedias, tanta frialdad, en otro comentario pone Paloma. Y después también subió la cinta negra, que en paz descanse Gustavo. Pero bueno, se suma un poco lo que denunciaba el sobrino de Gustavo, que salió a hablar y a decir que los chicos eran unos desagradecidos, que lo dejaban muy solo. Hay gente dentro de la familia que opina así. Que opina que... Parte de la familia. Parte de la familia. Y que no se comportaron bien con Gustavo. Son chicos. Y están con una bronca. No los estoy justificando. Pero desagradecidos no les pondría. Esperaría un tiempo. Estaban con mucha bronca. Estaban sin dormir. Terminó él una historia abrupta de una manera... Yo imagino el dolor de ese hombre y la enfermedad. Había adelgazado mucho. Estaba muy mal. No estaba bien él. Estaba medicado. Tendría que haber estado internado y hubiesen evitado esta desgracia. Tendrían que haberlo internado. Ese es lo único que voy a decir que critico. Que no lo atendieron, que no lo internaron. Internado, estaría bien tratado. Vería a los chicos. Los chicos lo irían a ver. Los chicos estaban enojados. Sí. Enojados. Nicolás, el sobrino de Gustavo, lo mostramos ayer. Él había subido una historia donde estaba la cara de Felipe y puso no tienen respeto ni por los muertos a su historia. A lo que Felipe... Hablando de... Claro, de Gustavo. Felipe le contesta al sobrino de Gustavo por privado en Instagram. Le pone... Bien cuando se ocuparon de su salud. Ah, no, pará. Que nos ocupamos nosotros con 17. Le pone Felipe al sobrino. Ojo, chicos. Eso es una cosa muy privada. Ya estás grande, Nico. Le pone Felipe. Posta. Y Nicolás toma una captura de eso y lo sube a su historia para exponerlo nuevamente a Felipe. Claro. Recordalo como se merece. Ojo, que los chicos vivían con él y quizás los chicos... No, quizás. Seguro lo estarían cuidando. Pero debería estar internado. Por eso termina en suicidio esto. Debería haberlo... Capaz que lo internaron en algún momento y nosotros lo sabemos. Capaz que no quería tan bien. Es difícil. Es muy difícil. Yo no le caería tan duro a los chicos, sobre todo porque seguramente, a ver, claramente la actitud de Felipe no estuvo buena al subir, el día que murió Gustavo, la persona que los crió, esas historias. Estamos de acuerdo con que no estuvo. Pero estamos hablando de un adolescente. De un menor de edad. De un menor de edad. Ay, que dentro de poco cumplen... Es decir, dentro de poco se cumple años. Igual son niños. Mirá qué lindo regalito. Igual con 18 años... Siguen siendo chiquillos. Con 18 años te mandás macanas, Carmen. Pero mirá qué regalito. Con 18 años te mandás macanas, digo. Yo no le caería tan duro a los chicos. Pero no están mandando macanas. Están enojados. Mirá qué cumpleaños van a tener. ¿Qué cumpleaños? Uno a desgracia. Bueno, ellos iban a ir a Los Ángeles a festejar. Iban a ir a ver el show de Bad Bunny. Bueno, ellos hablan de eso. Suspendieron. Muy como el padre, ¿viste? Muy por arriba, todo superficial. Hay que estar en el corazoncito. Suspendieron ese viaje. El corazoncito de ellos y cómo la estarán pasando. Y siguen acompañándonos hoy por su tío Eduardo. Alguien dijo, no sé quién, pero lo leí, que ni una lágrima vieron caer de la gente que lo rodeaba. Bueno, es lo que dicen todos. Que día a día estaban con él. En eso caen los chicos, están dentro los chicos. Es lo que dicen. Que no había lágrimas, que no había... Es por eso que los están tildando de fríos y sobre todo a la familia Ford. O sea, hoy cae toda la familia Ford y dicen, son todos fríos en esta familia. Paloma se suma, los allegados a Gustavo te dicen lo mismo, que frialdad con la que trataron a Gustavo. Cómo puede ser que hayan sido tan desagradicidos. Es lo que dice el entorno, como no se los vio. Paloma está en España, ¿no? Ella está en España. Bueno, tenemos el último tweet de Paloma que lo mandó hace un ratito. A ver, a las 7. A ver, si no fuera por Gustavo, mis sobrinos estarían en la P-U-T-A calle. Puta calle, en la puta calle. Él defendió sus intereses todos estos años, entre otras cosas. Y gracias a eso van a obtener lo que le corresponde. Puso una escena. A los 18. Lo que le corresponde a los 18. Luchó para que a los 18 años los chicos tuvieran lo que le corresponde. Que son el 30%, se hablaba del 35% de la empresa. De la empresa, claro. Que es millones y millones. Pero me parece, acá, yo no quiero contradecirle a Paloma, pero me parece que esto ya estaba estipulado. Ya estaba. Ya estaba. No es que... Esto lo habría arreglado. A ver, ¿cómo es leer otra vez al tweet de Paloma? A ver, sí. Que lo acaba de... Si no fuera por Gustavo, mis sobrinos estarían en la P-U-T-A calle. Él defendió sus intereses todos estos años, entre otras cosas. Y gracias a eso van a obtener lo que les corresponde a los 18. Sus intereses y... Respeto por Gustavo. Si Gustavo tenía una cuenta o dejó a alguien, o le dejó a alguien algo. Porque dicen que no tenía un centavo. No tenía un centavo. Bueno, lo que te cuentan no se ha llegado de... Eso es rarísimo que Gustavo no le haya dejado algo, ¿no? Bueno, pero eso es... No, eso es que Ricardo... Perdón, que Ricardo quisiera decir. Que Ricardo, claro. Asegurarlo por si le pasaba... Claro. Es decir, yo lo aseguré a mi hijo por si me pasaba algo comprando en una casa. Para mí ahí estuvo... Igual él me va a heredar. Estuvo un poco lento. Pero viste que la herencia está... Pero aparte estamos hablando de gente con mucho dinero. Por eso digo... Como la persona... Me extraña que él no tenga nada a su nombre. Me extraña. Vos le dejás tus hijos a esa persona y como agradecimiento o como lo que sea, no le dejás una casa, un sueldo. Uno nunca piensa que se va a morir. Pero por las dudas, ¿me pasa algo? Gustavo, acá tenés tu departamento, tu casa, tu auto. Lo que pasa es que... Esta cuenta, que no la toque hasta que me muera. Lo que pasa es que Gustavo, cuando Ricardo muere, él en ese momento siguió trabajando. Gustavo siempre... A ver, Gustavo lo que quería es que no pensaran de que él estaba con Ricardo por interés. Entonces él siempre trabajó, nunca le tocó un peso a Ricardo. Pero es un regalo, una persona que tiene tanto dinero, un regalo a un hombre, a un amigo que se ocupa de tus hijos. Lo que pasó, que me contaban amigos de ellos, de Ricardo y de Gustavo, es, Gustavo en este último tiempo ya tenía sesenta y pico de años, él siempre fue personal y me decía, la verdad, me decía, Bambito, no hay personal. ¿Qué persona va a llamar a un personal? Que encima daba culturismo. Yo, a un hombre grande, me encantaría. Pero daba culturismo. Entonces estaba sin laburo. A ver, lo real es que estaba sin laburo, Gustavo. Porque lo habían dejado de contratar, porque el culturismo no se está usando tanto como en ese momento. Y Gustavo no tomaba como un laburo criar a los chicos, ¿eh? No lo tomaba como un laburo. Y nunca salió a reclamar nada, a pedir nada material. No, lo tomaba hijos de él. No, nunca lo tomó como un laburo. Me voy a ir con Nacho. Vino Ignacio Trimar.